Diego, bienvenido, buenos días. Buen día, buen día. Bueno, Diego, ¿cómo andás? Primero que nada, vos si estás bien, hay que contarle a la gente que hace cuestión de algunas horas. Tuviste que pasar un momento terrible, terrible de inseguridad en Buenos Aires. Bueno, sí, la verdad que sí. Fue solamente un susto. Y bueno, yo ahora estoy bien, estoy más tranquilo, por suerte. Y bueno, por suerte no pasó a mayores. Bueno, a ver, contanos un poco cómo fue, cómo fue la historia. La madrugada del lunes para martes, a mí me están por conseguir el apartamento acá y como falta un tema de papeles, garantías, que salga Vélez y eso, que se definía esta semana. Y me estaba quedando acá en la Villa Olímpica, que es donde entrenamos, donde concentramos, que la verdad que es un lugar tremendo, muy cómodo, muy grande también. Es un predio demasiado grande. Y ya me venía quedando hace tiempo ahí y la verdad que nunca había pasado nada, todo muy tranquilo, muy bien, me sentía muy cómodo. Y bueno, está ahí en la madrugada del lunes para martes, como te decía recién, yo estaba durmiendo, porque el otro día entrenaba la mañana. Y bueno, veo que prende la luz de la habitación donde yo estaba y abre la puerta, acá hay 23 habitaciones. Y la verdad pensé que era mucho más tarde, pensé que era gente de limpieza, porque acá llegan a las 6 de la mañana, ya hay gente que viene a limpiar. Llegan los cocineros, trabajan mucha gente acá en el club. Y sinceramente pensé que era gente de limpieza, que a veces entran a atender la cama y eso. Y prende la luz y la verdad no vi a nadie. Vi pasar una sombra por el pasillo, pero ahora dije, está, entrarán, me verán durmiendo, apagarán la luz y seguiré durmiendo un rato más, hasta que me sonara la alarma, ¿no? Y de repente veo que entran 3 chicos y hasta sinceramente en ese momento no pensé nada malo, porque eran muy niños, la verdad que eran demasiado chicos. Y pensé que eran pibes inferiores, la verdad pensé que eran inferiores a algo y no me imaginé nada raro por un segundo. Bueno, hasta que el más grandecito que no pasaría de los 15 años saca un revólver. Y ahí, bueno, me asusté un poco, normal, y bueno, está, y me dice, quedate quieto porque te doy un tiro. Y yo le decía, pará, pará, tranquilo, no pasó nada, y me pedían plata, y dame la plata, me decían, me pegaron con el revólver en la nuca, así suave, pero... Y yo le decía, mirá, plata no tengo, estaba la valija justo ahí, digo, llévate la valija, llévate todo, no sé qué. Y entre los otros dos decían, uh, qué linda casa esta, y yo le digo, mirá que esto no es una casa, le decía yo. Y entraban a revolver todas las valijas, tiraron toda la ropa, abrían cajones, los muebles, todo. Y está solo acá, me decían, yo le digo, no, hay seguridad abajo, tenés cuidado, le digo. Y está, y después me ataron con cordones de campeón y las manos, los pies, y se fueron los tres, se ve que a seguir recorriendo acá y revolviendo acá que había. Y está, yo no iba a reaccionar, primero porque, bueno, eran muy niños y no sabés cómo pueden, qué pueden hacer o qué, o cómo pueden llegar a reaccionar, y tampoco quería reaccionar yo, o sea, podía desatarme, porque está, con cordones, viste, que no estaban tan fuertes ni nada, pero la verdad que no, no pensaba reaccionar, la verdad que lo único que hacía era estar ahí, el que tenía el revolverío y venía cada cinco minutos, y bueno, está, y eso más o menos fue lo que pasó, habrá durado unos cuarenta minutos desde que, desde que entraban ellos hasta que llegó el seguridad de Beres, que la verdad que se ve que debieron cargar con cosas acá, porque encontraron la utilería y se rompieron y cargaban bolsos con zapatos, con todo, y cómo es, uno de los de seguridad, porque acá hay recorrer, es muy grande el predio, ya te digo, y hay en las puertas y recorriendo la zona hay seguridad, pero rompieron de la parte de atrás una puerta con un candado, tenían para abrir alambre también, para abrir tejido, la verdad que tenían, tenían cosas como para, para allá entrar, y dice que uno de los que estaba recorriendo vio a, vio pasar a uno con una carretilla cargando cosas, y ahí le avisó al que está más cerca de acá de, de las instalaciones, y bueno, ahí cuando salió de la cabina los ve pasar y disparó dos veces al aire, ahí fue cuando corrieron todos, se ve y tal, y por suerte cuando llegó el seguridad de Beres me tranquilicé ahí un poco, porque, porque está, como te digo, se me hicieron eternos esos minutos, pero... No, aparte de 40 minutos es un montón. Sí, se te hacen dos horas, se te hacen ahí, la verdad que no, no se te pasa más el tiempo, pero bueno, por suerte ya pasó, fue un susto y la verdad que estoy bien. Diego, y la verdad, al ser tan grande, poder entrar por cualquier lado, ¿cuánta gente vive, por ejemplo, más allá de la gente que trabaja, y vos estás ahí viviendo hasta que te consigan un apartamento, ¿cuántos más jugadores viven en la vuelta? No, vivir acá no vive más nadie, están los chicos de seguridad nada más, o sea, vivir acá no vive nadie, porque como te digo, es el lugar de concentración, o sea, los inferiores están a la pensión que de Beres, pero eso queda en otro lado. Así que estás solo. Sí, acá estoy solo, pero o sea, como te digo, hay seguridad alrededor y estoy... No son muchos los metros que están en la cabina de uno de los de seguridad acá, y a veces voy de ahí a donde están ellos, porque la verdad son muy buena gente, pero como te digo, esto es muy grande, alrededor hay autopistas, tampoco que haya algunas casas o algo, como son pilas de canchas acá y todo eso, y atrás está la autopista, así que no, tampoco no hay mucho acá alrededor. Y como te digo, es muy grande y rompieron un alambrado y se metieron, bueno, hicieron un agujero y se metieron, también rompieron un candado de una puerta de atrás. Y bueno, como la verdad no era de imaginarse, porque en 10 años, 15, no sé la verdad cuánto, nunca pasó nada acá de los que trabajan de seguridad, me han dicho que nunca había pasado nada, que la verdad que no podían creerlo. O sea, ligaste mal, mal, eh. No, sí, la verdad que ligué mal, pero bueno. Y ahora, por suerte, estoy más tranquilo y ya pasó. Claro, claro. ¿Te robaron mucho, Diego? No, algo de plata, el celular, la billetera con el documento argentino, pero la verdad, el material es lo de menos, lo importante, como te digo así. Sí, que estás bien, totalmente. Estoy bien, viste, y eso va y viene, no importa, aparte el cruce ya se está haciendo cargo, y la verdad que muy bien. Claro, claro, lo importante que fue un mal momento, larguísimo mal momento, una muy mala experiencia. ¿Ya pediste, por ejemplo, salir del predio? Sí, 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 o sea, ya estaba la verdad que quedé muy asustado con lo que había pasado, y bueno, la verdad que no, fui a un hotel que yo ya iba cuando recién había llegado, y estoy más tranquilo ahí, o sea, que el club también se hace cargo y no pasa nada con eso. Bien, bien. Bueno, digo, aparte de esta situación que se dio y de esta charla, tu experiencia en Vélez, ¿cómo la llevas? No, bien, la verdad que muy contento, para mí es un cambio muy importante, estoy en un club muy lindo, la verdad muy cómodo, y bueno, tratando de aprovechar cada minuto que se me dé, por suerte el otro día tuve la posibilidad de jugar al titular, lamentablemente perdimos, pero bueno, estoy con muchas ganas de seguir acá cuando termine el campeonato, y bueno, la verdad que hay muy buen equipo, un grupo muy humilde, me tratas muy bien, y la verdad que me siento muy contento. Bueno, Diego, lo mejor, te deseamos lo mejor, que simplemente esto sea una mala experiencia, que nos vuelva a aburrir, y nos alegramos que estés bien, que ya haya pasado todo. Bueno, esperemos que no, y muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Diego Zavala, directamente desde Buenos Aires.